Me gusta a todo. Bueno, muy buenos días todos. Es otro fin de semana aquí en Canadá, en Brampton, y hoy vamos a estar preparando un asado canadiense. Hemos hecho muchos asados argentinos y la gente nos está preguntando en los comentarios, ¿cómo es un asado canadiense? ¿Qué comen? Y bueno, fuimos al mercado. Este, el asado canadiense no es tan elaborado como el asado argentino, uruguayo, chileno, o de cualquier país de América Latina, pero también se hace asado aquí, en el verano la gente aprovecha para hacer mucho, aquí le dicen barbecue. Y no, no se, no se dedican tanto, no, no, no le dedican tanto tiempo como nosotros a hacer un asado. Nadie se va a pasar dos horas o lo que sea prendiendo fuego, esperando, cocinando lentamente. Es una cosa más rápida, al grano, y aquí el tiempo vale oro, y y nadie, nadie lo desperdicia, no tienen esa forma de ver las cosas, ¿no es cierto? Son más este, ¿cómo se dice? Con más celeridad. Lo hacen, lo comen, y cada uno se va a su casa después. Es otra historia, es otra experiencia. Y también es más fácil prepararlo porque muchas cosas ya vienen preparadas. Sí. Por ejemplo, los ribs que vendrían a ser las costillitas. De cerdo. Son las costillitas de cerdo que ya vienen este. Marinadas. Marinadas, vienen listas nada más que para ponerlas en la parrilla y. Ya. Y hasta están casi precocinadas porque se hace rápido eso. Las salchichas también creo que ya están precocinadas, ¿no? Sí, sí. Solo hay que ponerlas al fuego, cinco minutos. Calentarlo, nada más. Es famoso hot dog, ¿no es cierto? Ya. Ah, hamburguesas, eso también es fácil, se lo pone en la parrilla, después se ponemos un poco de queso encima para que se derrita. Sí, un poco de especias, mirá, para darle un poquito de gusto, y después se hace hamburguesas. Compramos un poco de maíz, estaba en especial, tres por ciento cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Tres choclos por uno cincuenta. Sí, vamos a hacer una ensalada de fideos fría. Macaroni. Macaroni que le dicen acá son los coditos. Esta se hace con mayonesa y unas cosas más. Tenemos los picles, ah, para cuando se hagan los sándwiches de hamburguesa. Ya. De postre. Ah. Ya viene listo, al estilo canadiense, un pie de limón con merengue. Un pastel de limón, merengue encima, y bueno, lo que no podía faltar, los dos amigos aquí, ¿eh? Que nos vamos a tomar hoy, como estamos haciendo asado canadiense, son vinos de la provincia de Ontario. Ya. Ok. Tenemos dos, este, que es una reserva. Sí, Paco Noir. Paco Noir. Se llama este. Y este es un vino muy particular, también es de Ontario, pero es un Pino Noir. Sí. Esta uva se está prácticamente cultivando en en Canadá. Sí. La están cultivando en varias provincias canadiense y es un vino que no sé si en muchos otros lugares lo lo tengan porque es característico de la zona aquí de Canadá. En Canadá está empezando a producir, va hace ya muchos años, se están viniendo bastante fuerte con los vinos también, ¿no? Aquí en las afueras de donde estamos nosotros, en la zona de la catarata del Niagara, Niagara Falls, esa es toda área de viñedos. Sí. Y se producen vinos que son bastante, bastante buenos, ¿no es cierto? Así que hoy le vamos a hacer eh honor a a dos vinitos canadienses. Ajá. Y descorcharemos a ver un poquito que pasa. Ok, empecemos con el, con cualquiera, ¿no? Paco. Paco. Está fuerte. Más fuerte. Sí. Más fuerte. Sí. ¿Quieres descorchar vos? Sí. Vamos a ver cómo se quejan un vino canadiense a verlo. Si es igual que los san juaninos que se quejan lindo cuando uno lo sabe. A ver. Epa. ¿Qué fue eso? Ajá. Una vergüenza, no hizo, no hizo, no hizo ni, no hizo nada. Hizo, sirviendo. Vino tinto de Canadá. Ya. Este tal vez sea mi primer vino tinto canadiense. He probado los dulces, los ice wines de, de la uva congelada. Sí. Pero nunca un un tinto. Salud. Salud. A ver qué, qué tiene adentro el tintillo canadiense, vamos a probarlo. Mmm. Súper suave. Sí. Ya, no es tan fuerte como. Como lo imaginaba. La verdad que. Sí. Super, super, pero a penita si uno lo siente como como un vino, realmente, me gusta. Me gusta, sí. Sí, 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 muy, muy suave. Esta botella de reserve. Es una reserva. Reserva, sí. Baco. Por Sandbanks. Y estábamos leyendo un poco sobre esta uva, el Baco Noir, y vino de Francia, pero ahora la cultivan más que nada en Norteamérica, en climas fríos, así que en Ontario, Nova Scotia, British Columbia. Sí. También en los Estados Unidos, en Oregon. Oregon y Michigan, Michigan. Michigan, Nueva York. Sí. La verdad que es muy rico el vinito. Sí, sí. Yo lo tomaría nuevamente, lo compraría, ¿no? Vamos a hacerle honor. Y hoy es un día bono, ¿ok? Porque esto no sucede muy a menudo. Ayer cocinamos y tomamos vinito. Hoy como es un fin de semana largo, hoy hacemos asado y también nos toca un vinito. Así que fueron dos días espalda con espalda, como quien dice, ¿vieron? Que generalmente está prohibido eso, ¿no? Durante la semana, nada. Dieta. 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 Y ley seca. Hoy entonces nos desquitamos. Ayer le dimos a dos y hoy le vamos a dar a dos. Y después en el video se filmó un poco de cuando yo estaba trabajando en el jardín y andaba con ropa medio de zaparrastroso, ¿vieron? Una camisa media sucia, porque estaba sacando yuyo. Y ahora me dijeron, bueno, para hacer el video, anda, cámbiate la camisa, porque es una vergüenza. Algo limpio, sin manchas. Pero disculpen, pero me agarraron trabajando en el jardín, ahí en el patio de casa, y con lo que estaba, así que después en el video en alguna parte van a verme con una camisa azul, que está un poco mugrienta, ¿no? Así les pido disculpas, pero hay que trabajar así, ¿vieron? Ok. Vamos. Entonces, vamos a llevar la carne a la parrilla y yo también tengo que empezar a preparar esta ensalada, así que no me quedo en la cocina. Hoy, hoy, hoy es un día que hay que, no sé, hacer un monumento, porque Audrey va a cocinar, ¿ok? Audrey va a hacer, Audrey va a hacer la ensalada de fideos, fideos fríos, ¿ok? Fideos fríos. Y, bueno, qué lindo, entonces, yo voy a hacer el asado y ella va a hacer la ensalada, ta, 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 ta. ¿Ok? Queda grabado para la posteridad, Audrey. Ah. ¿Eh? Como todavía tenemos que esperar que la ensalada se termine para poner la carne en la parrilla, porque esto va a ser bien rápido, quince minutos, veinte minutos máximo, y estamos muertos de hambre, o sea que hemos abierto una una bolsa de papa frita. Sí. De papa frita barbecue. Sí. Eh, bueno. Vamos a probarla, ¿eh? Más artificial no podía ser. Una picada canadiense. Sí. Mmm. Simple. Siempre. Tienen gusto a a picante, ni a vinagre, pero se le siente el gusto artificial, ¿no? A químico. No. 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 No te gusta. Mata el hambre, pero no es algo que uno diga, wow, me desespero para comérmelo. Mmm. Mmm. Uno de los tantos productos que se consiguen acá en Canadá y que, señores, es difícil aquí, ¿eh? Los sabores de las cosas son diferentes a lo que son en América Latina y es como que hoy acá es todo fast, fast food, comida chatarra, comida rápida, nadie tiene tiempo, ¿vieron? No. Y esto, por ejemplo, se siente. La papa puede ser natural, pero todo lo otro que le ponen de condimento para darle gusto, ¿quién sabe qué le habrán metido ahí adentro? Imposible de imaginárselo. Este, mientras se haga el asadito, vamos a comer una o dos para matar el hambre y porque estamos tomando unos vinitos y no queremos que se nos vaya la cabeza, ¿eh? Eso es un peligro porque si no después no nos dejan tomar más, ¿vieron? Como en este canal siempre queremos que aprendan algo y enseñarles un poquito, hoy les voy a enseñar cómo abrir un frasco de de lo que sea, cuando la rosca está un poco muy dura y no se deja abrir, agarre un cuchillo, una cuchara, lo que tenga a mano, las partes que uno ve, ve que son más más gruesitas, que están donde agarra la rosca, ahí, dos golpecitos, la próxima, dos golpecitos, dos golpecitos, y ahora sin abollarla mucho para que después pueda volver a cerrarla porque no se los va a comer todo de golpe, aprendieron algo, si no lo sabían, si lo sabían, bueno, enhorabuena. Salud. Salud. Este vinito está bueno, la verdad, para hacer de que este es un país que recién más o menos empieza a competir con el vino, no nos podemos quejar, la verdad que podría ser mucho peor. Si lo comparamos con países que tienen historias de vitivinícolas desde el año mil quinientos, mil seiscientos, o quién sabe, inclusive antes, ¿no? En Canadá ha empezado a hacer vino, no, no hace tanto, treinta años, veinticinco, treinta años, más o menos, que la industria ha empezado a a desarrollarse, lo están haciendo, lo están haciendo bastante bien, y ojo, porque eso también significa competencia internacional, así que hay que tratar siempre de estar arriba con la buenísima calidad, porque estos vienen de atrás con ganas y corriendo rápido. Bueno, yo estoy preparando la ensalada macaroni, los fideos casi están listos, así que ya los voy a sacar en un minuto, también estuve picando manzanas, le puse un poco de jugo de limón para que no se empiece a oscurecer la manzana, también agarré unos cuantos los he picado, chiquito. Entonces, aquí tienen la ensalada con fideos macaroni, condimentos, bueno, le pusimos sal, pimienta, miel, mayonesa, los pickles, manzana, mandarina, creo que eso es todo. Vamos a hacer el asado para limpiar la parrilla, tenemos una herramienta nueva, una herramienta canadiense que se usa aquí para limpiar este los parrilleros, esto que está acá, mírenlo. Es un pedazo de madera de roble que le han sacado punta y con esto se limpian los barbecues. Ahí está, ya está limpio, ¿ven? Simple. Lo pueden hacer este en cualquier país de América Latina o de donde sea que ustedes estén mirando estos videos, un buen pedazo de madera dura, ¿ok? La más dura que consigan y fíjense, es como una paleta, está hecha una espátula. Y esto es todo, no tiene nada de químico, digamos, es totalmente natural. Lo limpian y ahí está. A esto no le pasa nada. Después la grasita suelta que está así arriba un poco el aceite, le pasan nomás un trapito, papel toalla si quieren, un papel de lo que tengan a mano. Y ya está. Eso es todo. Ahora le voy a cerrar la tapa, dejamos que se caliente bien, después le damos otra la limpiadita con una, con un papelito, y ya podemos poner la carne encima. Esto siempre a mano. Los canaca, los canadienses, esto se la saben todas también, ¿eh? Cuidado que acá no harán asados tan elaborados como se hacen en en Argentina y esos lugares, pero también se hace mucho barbecue en el en el verano. Son prácticos. Rápido, ¿vieron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está bien. Así se, así miden el fuego. Si aguantan hasta diez, la mano ahí, está bien el fuego. Si es menos de diez, es un fuego fuerte. Si es más de diez, es un fuego bastante débil, ¿no? Ahora vamos a poner las costillitas de cerdo, primero. Entonces, acá tenemos las costillitas de cerdo. Ahí va. Eso es lo primero que hemos puesto, porque esas se van a hacer más o menos en unos quince a veinte minutos. Vienen ya con la salsa incorporada. Esto no se tira. Esto ahora lo voy a poner en un bol y con un pincel lo voy a traer aquí afuera. Y de cada tanto le vamos a pasar un poquito para que se vayan este marinando, como quien dice. Entonces, ahora vamos a traer las hamburguesas, los panchos, los hot dogs, y ya y ya prácticamente estamos estamos andando. Bueno, ahora vamos a alargar las hamburguesas. Hoy va a haber mucho lugar en el asador porque es un asado canadiense, rápido. Pero bueno, las hamburguesas. Ahí van. Ahí están. Las salchichas. Estas hay que tener cuidado que no se quemen. Las vamos a poner en una en un bordecito porque ya están cocinadas. O sea que es bien delicado esto, ¿eh? Es nada más que calentarlas prácticamente. Y último, pero no menos, vamos a poner el maíz dulce. Este es un maíz que hay acá en Canadá, no sé, en sus países también lo deben tener, me imagino. Y este es un maíz que sale, pero es súper dulce, se cocina bien rápido, y es una delicia. Cuando uno lo, cuando uno lo saca. Ese es tu lugar. Nosotros este, después van a ver ustedes en el video que lo pelamos en la tienda donde lo compramos, en el supermercado. Ellos tienen una especie de barril ahí al costado de, estos se venden sueltos por unidad. Y entonces usted los puede pelar en el supermercado para no traer todas las chalas a la casa y todas las barbas estas, digamos, ¿no? O sea que le quedó un poquito de de pelo nomás, de barba. Pero esa se la sacamos bien rápido y ya lo podemos poner a a cocinarse. Esto también es bien típico de Canadá, de Estados Unidos, el maíz hecho así a las brasas. Pruebenlo de hacerlo en el país que usted esté, ¿eh? Porque es bien delicioso como para acompañarnos, ¿no es cierto? Cuando uno está comiendo el asadito y se se come un un choclito así de un lado para otro. Yo tenía un perrito antes, el Maxi, antes que tener este perro grande, era un 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 puzzle mezclado y había aprendido a comer choclos como las personas. Yo hacía el asado y le ponía el choclito a él y él lo iba mordiendo así y se lo daba vuelta y mordía otro poquito y se lo daba vuelta y le iba sacando todos los granitos. Vivió dieciséis años con nosotros, se me murió hace dos años, ¿no? Pero era un caso, una cosa increíble como aprendió ese perro a comer el el maíz, el choclo, como un ser humano y mirándonos comer a nosotros, ¿eh? Aprendió solito. Bueno, este, aquí ya lo tenemos todo. Miren la salchicha. ¿Ven lo que le digo de ponerla en la parte donde está el fuego bajo? Se hacen prácticamente inmediatamente. Las hamburguesas también, las hamburguesas es prácticamente vuelta y vuelta, ¿vieron? Es una cosa que no no se demora nada. Las costillitas de cerdo ya vienen precocidas, ¿ok? O sea que esas también son quince a veinte minutos de cocción porque ya están cocinadas, ¿no? Si usted las compra, las costillas esas de cerdo como esto, y no están cocinadas, si las hace envueltas en papel de aluminio, una hora y media. Si las hace ahí arriba nomás sin envolverlas, tres a cuatro horas, a fuego muy lento y a fuego medio, no fuego directo. O sea que fíjense, si uno se tiene que pasar tres, cuatro horas para comerse unas costillitas de cerdo, aquí en este país nadie lo hace eso. Van y las compran así como esta, que ya están precocinadas, la largan a la parrilla quince, veinte minutos, y tienen una comida y salen ahí a disfrutar en el jardín y se reúnen, que esto que el otro. Es una diferente forma de pensar, es una mentalidad totalmente distinta a lo que sucede en un país como Canadá y lo que sucede en países como en Latinoamérica, que es más, un asado es más como una reunión, lo que la gente disfruta es el tiempo que lleva hacerlo, sentado, charlando, tomándose unos vinos, que esto que el otro, un día completo. Aquí no, aquí a ustedes le dicen, bueno, el sábado hago un barbecue en mi casa, estás invitado. ¿A qué hora? Y venite a las doce. Uno tiene que llegar a las doce, no puede llegar a las doce menos cuarto, no puede llegar a las doce y media. Llegar tarde en este país es una vergüenza, ¿ok? No lo invitan más. Usted, cuando le dicen a las doce, la puntualidad tiene que ser a las doce, ¿ok? Y después dicen, ok, vamos a estar en el barbecue hasta las dos de la tarde, por ejemplo. Y llegan a las dos de la tarde y, ok, la gente ya sabe, cada uno se levanta, muchas gracias, muy lindo, todos traen una botella de vino, lo que sea, ¿no? No hay que venir con las manos vacías, pero a lo que me refiero es al a la puntualidad y al tiempo que ellos le adjudican a una actividad como ser un barbecue. Lo mismo con un cumpleaños, ¿sí? Vamos a dar la vuelta. Entonces, como les decía, lo mismo en los cumpleaños, cuando las personas invitan para un cumpleaños a los chicos y a las mamás, les mandan una nota diciendo el sábado, su hijo está invitado a un cumpleaños, a la fiestita, que esto que el otro, la fiestita va a ser desde las dos hasta las cuatro de la tarde, por decir. Usted tiene que llegar con su hijo a las dos de la tarde, nada de que a las dos menos cuarto, a las una y media, no, ni tampoco a las dos y media o a las tres menos cuarto, ¿ok? No va. Usted llega a las dos y a la hora que le dicen que se termina, lo viene a buscar, ¿ok? Nada de que, ah, bueno, sí, que se quede un rato más, que se queden jugando. No, aquí eso no, 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 no camina, no, 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 no junca, como quien dice. A la vuelta un poco. Las salchichas ya están, los panchos, como ustedes quieran llamarlo, estas ya están listas. Las hamburguesas, casi, casi. Sí. Falta un chiquitín más. Ahí. Bueno, el pan también nos gusta tostarlo un poco, así que ahí va al grill, porque si no, no, fíjense, no tiene nada esto, es un pan que no, uno no lo, no lo disfruta muy bien. Esta es la salsa que venía con las, con las costillitas, ¿ven? Ellos le dan extra para que usted le pueda ir dando así, fíjese, ¿ves? Uno le va poniendo, ahí, los agarramos, lo damos vuelta, ¿sí? Sí. Y le ponemos del otro lado, ¿ok? Esto le da como un, como un glaze que se llama acá, como una, lo hace brillar y se carameliza. Y si queremos, ¿por qué no? Oh, perfecto, sí. ¿Eh? ¿You want me to put in the bread tool? Por ejemplo, que sí, sí. Wow. Es como el chimichurri argentino acá en Canadá. Le metemos a todo, para que tenga gusto, porque si no, no tiene gusto a nada, ¿vieron? Bueno, vamos a descorchar la segunda botella, porque la primera tuvo un ataque de no sé qué, pero se murió, ¿ok? Así que la segunda todavía está vivita y coleando. Fíjense en la diferencia entre los vinos canadienses y los vinos de Argentina o de de Chile, cuando uno le saca el corcho a estos vinos es como que no tienen. ¿No tienen ganas? No, no, no sé, no se quejan, no se quejan, cuando yo le sacaba el corcho a un vino san juanino, a un vino de de la Rioja, a un vino mendocino, es como que pa, vieron, dicen, aquí estoy, pero esto es como que no, probémoslo, enseguida les digo. Súper suave. ¿Sí? Es como que uno estuviese tomando un juguito, un refresco, ¿no? Y al final tiene como un poquitito de de golpe, digamos. Este vino se hace en una isla que se llama Peely, que está acá en el lago Ontario, es una isla que está en el medio del lago y ahí tienen los viñedos, esta bodega. Es la primera vez que lo pruebo, la verdad que nunca lo había probado antes, y inclusive miren, miren el color que tiene este vino, fíjense, lo ven ahí a través, parece que fuese jugo, jugo, jugo de frambuesa, parece este, ¿ah? ¿Ven? Y cuando uno lo bebe, no está feo, es extraño, porque uno está acostumbrado a un vino que tenga un poquitito de cabón, y este como que no, pareciera que uno estuviese tomando un jugo de, jugo de uva, y atrás tiene como un poquitito, queman como un poquitito el alcohol, vieron, pero muy, 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 súper débil, fíjense en esto, es un color que. Es como frambuesa. Parece agua sucia, ¿no? Ay, por favor, no es para nada. No, para tanto, ok, no es agua sucia. Pero no tiene ese, ese, esa fuerza, es un lindo vino, pero yo no lo recomendaría para comérselo con un asado, con una comida así grasosa, ¿vieron? Esto más o menos, yo me lo comería, me lo, perdón, me lo tomaría con un postre. Mmm, con un postre. Bueno, con el pie, el pie de limón. Con el pie. Sí. Lo dejamos para el pie de limón. Ok. Ok. Salud. Salud. Yo todavía no lo he probado porque sigo con el primero, ¿cómo se llamaba? Paco? Paco. Paco Noir. Sí, Paco Noir. Y Pino Noir. No. Ok, Samuel, ¿qué vas a probar? Para mí, hamburguesa con queso y pancho. Y el todo está ahí dando vueltas al lado, investigando la situación. Salsa de tomate. Ketchup. Ketchup. Perfecto. Y otra. Mustard. Mostaza. ¿Cómo se llama en español? Se llama mostaza. Se llama mostaza. Tengo mucho hambre. Esto es delicioso. Hamburguesa, este muy gustoso, muy rico. Y pancho. Sin pan. Sí, entonces ya no es pancho. Salud. Salud. Ahora vamos a probar las costillitas de cerdo y el maíz. Lo único que en esta vida hay cosas que no se pueden evitar, ¿vieron? Y una de ellas es comer costillitas de cerdo con la mano y el maíz, por supuesto, si no lo agarra con la mano, así el choclo, el marlo, cómo se lo come. Así que perdónenme, pero aquí meto estas dos. Ahí van, probemos. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Tienen un gusto caramelizado, ¿vieron? La salsa que se le caramelizó encima, están, pero la carne se despega del hueso como que parece mantequilla la carne, manteca, ¿no? Pero acuérdense en que estas ya venían, ya te voy a dar un hueso, venían precocinadas. Ahí está el secreto, nosotros no hicimos todo el proceso que hubiese llevado tres horas. Fueron quince minutos en la parrilla y ya están listas para comer. O sea que esta es comida prepreparada. Vamos a probar el choclo. Pobrecito. Y está mal el estómago, no puede comer. ¿Qué crees un choclo o querés un hueso? Quiere la hamburguesa, se le estaba acercando al trato de la hamburguesa y tratando de lamer de costado. El choclo está súper dulce, una delicia. Con ese gustito a humo. Ya, pero no puede comer queso, sin queso todo. Solo hamburguesa, solo hamburguesa. Ahora, el postre. El postre. Compramos. Pie de limón. Pie de limón. Con merengue. Pastel, no pie, pastel. No, le dicen pie. Pastel. Pastel. Pastel de limón con merengue. Muy fácil, porque fuimos al supermercado, ya viene listo, ni siquiera hay que calentarlo. Sí. Más fácil, no puede ser. Esto es una fórmula química lo que tiene este pastel, porque aquí no debe nada natural. Hasta el sabor es artificial, o sea que lo vamos a comer para que vean cómo es una comida por estas latitudes, pero a mí no me hace mucha gracia. Otra cosa que es inédito, no pudimos terminar este vino. Ay, ni lo he probado. Este queda a la mitad de la botella, y es la primera vez que estamos derrotados. Porque no, no lo recomendamos, no nos gustó este vino, parece jugo de no sé qué. Sin, sin fuerte. No tiene fuerza. Este sí, este estuvo bastante bueno, se dejó tomar. Muy bien. No es de lo mejor que hemos tomado, pero bueno, por lo menos es un vino pasable, ¿sí? O sea que, pero este lo va a tomar ahora después mi otra hija que le gustan los vinitos bien suaves, y lo va a probar ella. ¿Y esos mil diecisiete? Sí, no, 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 no tiene, no tiene cuerpo, es un vino que parece un agua con colorante, vieron, no, miren, una cosa que le pudo garantizar, que cuando hay que decir las cosas como son, yo se las digo. No que vamos a andar taponeando, ni hacer quedar bien a uno o a otro, porque no es así. Cuando un vino lo encontramos que no vale la pena, yo se los digo, ese no vale nada. Ni para el postre lo voy a tomar, prefiero tomarme una tacita de café, ¿vieron? Con el, con el pastelito. ¿Qué dice el postre? Miren la porción que se está comiendo aquel, mostrándole la porción esa. Es monstruoso, es monstruoso, miren eso. Tiene un agujero en la pata, ¿vieron? Tiene una pata hueca. Y morfa, y morfa, y morfa, todo se le va para ahí. No hay forma de llenarlo este, ¿vieron? A ver, probando el postre. Tiene ese sabor al limón, no es ese gusto al limón natural que uno dice así, es un pastel que lo hicieron con jugo de limón. A esto le han puesto algún producto químico que tiene el sabor al limón, y eso es. Bueno, la otra opción es preparar este pie de limón en casa. Y bueno. Desde cero. Eso sería tal vez más factible. Ya, pero esto era al estilo canadiense. Y los canadienses lo compran listo. Así que por eso, hoy todo ha sido mucho más fácil. Tal vez cocinamos quince, veinte minutos, y todo estuvo listo, en la mesa, no hubo que preparar nada, nada muy difícil, nada muy complicado. Pero bueno, ahí lo tienen, tal vez no sea la mejor comida, el asado más emocionante que hemos filmado, pero. Es la realidad. En otras palabras, para cocinar esta comida que hicimos hoy, nadie se ensució la mano. Ajá. Ok. Pongámoslo de esa manera. Ajá. Se abrieron cajitas, se cortaron plásticos, ta, 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 ta. Se comió, pero no, nadie tuvo que meterle horas y horas para preparar una comida, porque ese es el gran problema que existe en este país. Nadie tiene tiempo, aquí el tiempo es lo más valioso que hay, más valioso que cualquier otra cosa, nadie tiene tiempo, todo el mundo vive corriendo, trabajando las horas largas de trabajo, o sea que esas son las grandes diferencias. Hoy en día entre algunos países y países como estos del primer mundo que todo va a mil kilómetros por hora y es todo trabajo, 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 horas, 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 viajar, ida y vuelta de los lugares donde uno viva, los lugares donde hay que ir a trabajar. Hay gente que se pasa cuatro horas por día en la autorruta viajando del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, ¿vieron? Entonces todo está preparado, pero claro, lo que se prepara, lo que se compra, preparado, es artificial. Pero ya hemos comido feo, no es que estuvo malo, es otro estilo de comer. Sí, 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 no estoy diciendo que no se pueda comer, que no sea rico, lo disfrutamos, tiene sabor, todo. Bueno, eso fue. Para que vean cómo se vive la otra cara de la moneda. Ya, el video de hoy fue, bueno, me imagino que va a ser mucho más cortito una vez que lo edite, porque no hubo tanta preparación, tampoco hubo tanta historia. Ya, así que un video cortito para compartir. Como es asado canadiense, no hay historia. Ya nos despedimos y nos vemos pronto en el próximo video. Exacto. Chao, amigos. Chao. Gracias por ver el video.